Hoy me voy a realizar unas uñas y van a ser de poligel, así es, en esta ocasión no vamos a estar utilizando monómero, vamos a estar utilizando poligel y vamos a empezar, lo primero que hice me apliqué unos tips, unos tips me voy a dar la forma en forma almendra ya que necesito traer las uñas cómodas y yo siempre les digo a mis clientas que si quieren comodidad en sus manos si tú eres una mujer que hace mucho que hacer, si no puedes traer uñas largas, si te molesta la forma cuadrada, por X motivo yo siempre les recomiendo la forma almendra y les quiero decir que es una forma que le queda casi a todo tipo de manos manos delgaditas, dedos largos, manos gorditas, se los digo porque yo ya he mirado la experiencia en las manos de mi clienta y es muy diferente cuando tú haces uñas cuadradas o cuando haces uñas coffin, por ejemplo las uñas cuadradas para mi ver, para mi gusto, no se ven tan bien en las manos que son muy gruesas, que son muy anchas, en los dedos anchos porque te hace ver la mano más tosca, cuando tú tienes la uña ancha y quieres las uñas cuadradas se ve mucho más tosco bueno, estuve aplicando unos tips y los corté de manera, los laterales para luego limarlos lo que estoy haciendo en este momento es borrar un poco la unión del tip con la uña natural y esos piquitos eliminarlos, los que quedan en las esquinitas casi todo el tiempo lo realizo, hay ocasiones que si tú estás apurada, si no, si sientes que no es necesario no lo hagas, el acrílico, el producto que vayas a aplicar de igual manera se va, se va a quedar resistente muchas, muchas me preguntan, Sheila, ¿qué es el líquido que utilizas para el poligel? bueno, en la mayoría de los kits, cuando tú compras un kit de poligel, viene una solución que es, yo pienso que está a base de alcohol, ¿no? porque lo que yo estoy usando aquí es alcohol puro así que puedes usar esa solución para poligel o simplemente puedes utilizar alcohol el que tengo creo que es al 95%, pero yo pienso que cualquier alcohol de 75, el que sea, te puede funcionar aquí estoy aplicando la primer perla, como son unas uñas no muy largas y son en forma almendra, yo voy a colocar la primer perla como si lo estuviese haciendo con acrílico son los mismos pasos, coloco la perla a diferencia de que el acrílico se seca rápido así que tienes que moldear el acrílico y aquí lo que pasa con el poligel es que tú lo puedes moldear y puedes tomarte el tiempo necesario y no se te va a secar el producto el poligel y cualquier clase de geles nunca se secan por sí solos ni al sol porque por ahí hay algunas que piensan que se secan con el aire, con el sol no, necesariamente tienes que utilizar la lámpara la lámpara, yo siempre recomiendo que sea una lámpara de uñas LED con función de 36 watts en adelante porque tienes que tener un secado intenso una de bajo secado no te va a ayudar a que el poligel quede bien seco la segunda perla la coloco en área de cutícula y trato de hacerlo en dos perlas en el área de cutícula ustedes van a trabajar cuidando de no tocar la piel al igual como si lo hicieras con el acrílico te vuelvo a repetir, diferencia del acrílico que el poligel no te va a secar así que tienes tiempo para acomodarlo y hacer un buen sellado de cutícula cada que tú veas necesario vas a humedecer el pincel por ejemplo cuando sientas que no se desliza el producto que se te empiece a hacer chicloso con el pincelito es cuando necesitas humedecerlo en el alcohol y seguir moldeando puedes dar ligeros aplastones sin remarcar tanto y también puedes deslizar como dar pequeñas unas barriditas ahora te voy a mostrar el área de cutícula creo que yo estuve aplicando perlas un poquito grandes puedes hacerlas más pequeñas ya que no necesitas tanto producto les voy a contestar otra súper pregunta que me repiten muchísimo y es que me dicen que si estas uñas duran igual que las acrílicas a lo que yo siempre les digo que por supuesto que sí estas uñas difícilmente se quiebran a diferencia de las acrílicas que en ocasiones si tú no pones buena cantidad en el peralte, en las anclas de tensión se te puede quebrar la uña en cambio este poligel es muy resistente de hecho a la hora de retirarlo se dificulta más yo les tengo un videito por aquí si ustedes buscan mi lista de reproducción de poligel retiro de poligel, aplicación de poligel paso a paso van a poder estar mirando varios videos de hecho este video lo voy a poner en la lista de reproducción de uñas de poligel si son observadoras podrán mirar que mi dedo yo lo pongo con esta inclinación para que en ningún momento el producto se me vaya a ir alrededor de área de cutícula siempre es muy importante que de principio empujes cutícula hagas la limpieza, quites cualquier célula muerta que tengas y la retires por completo esto de retirar la cutícula en la preparación de la uña te va a ayudar a que el producto no se esconda debajo de esa cutícula levantada y haya un buen sellado con el producto y las uñas no se desprendan chicas como siempre les digo para cualquier clase de aplicación tienes que meterle muchas ganas tienes que practicar muchísimo porque puedes comparar decir no pues es más fácil el acrílico lo es más fácil porque ya lo manejas pero si tú sabes manejar hacer una aplicación de acrílico vas a poder con el poligel fíjense muy bien en las marcas porque yo he probado varias y algunas no vienen tan manejables que otras y posiblemente si compras una de esas marcas que ahorita no las recuerdo la verdad pues vas a decir pues es muy difícil se pega, se hace chicloso no se deja moldear pero tienes que probar varias marcas pues en este caso es la marca Rosaline de este producto ellos me mandan muchos productos de poligel y la verdad que este en especial que es como en tono opal si es muy manejable si es muy manejable y tienen diferentes colores los que vienen así en tubitos de la marca poligel si tengo chance les voy a dejar un enlace de este producto o de esta marca para que ustedes vayan y lo compren en Amazon te platico un poco más de poligel bueno el limado del poligel es como más suave es un polvo que se desprende más suave que el acrílico y mientras tú dejes una superficie sin tantos bordos una superficie bien aplicada no necesitas tanto limar los pasos a seguir son los mismos vas a limar lo que viene siendo superficie que es lo primero que yo hago enseguida voy a limar laterales ya que al limar laterales yo quiero que me quede la forma final de la uña si empiezo limando los laterales y después empiezo a limar superficie muchas veces puedo deformar un poquito la uña así que para mi ver haciendo limado de laterales y punta que recuerden es una forma almendra y tienen que tener mucho cuidado en la punta cuando vayan a limar porque de repente se te hace picudita de repente se te hace medio ovalada ese es el punto ese es el punto de la forma almendra yo en mi caso por ejemplo yo si te puedo decir que puedes cobrar la forma almendra pues en un precio especial porque no es lo mismo hacer una forma cuadrada de una forma coffin la forma almendra lleva un poquito más de de trabajo si lo quieres mirar así ¿cómo cobrar una aplicación de poligel? bueno la vas a cobrar igualito como si cobrar las uñas acrílicas y dependiendo la dificultad de la punta del diseño que te vayan a pedir eso yo se los he explicado mucho de hecho tengo por ahí un video donde les digo cómo cobrar las uñas acrílicas o las uñas de cualquier clase de material es que vas a estar cobrando tu trabajo no el producto cabe mencionarles en pantalla les estoy diciendo el tiempo de secado cada perla de poligel la vas a secar entre 30 y 60 segundos yo la seco 30 segundos porque mi lámpara es potente y continuamente estoy metiendo la mano y así el secado se termina para aplicar este pigmento solamente puse una capa de top coat cubre por 30 segundos para pigmentos vas a curar 30 segundos para que se puedan adherir muy bien y cuidar muy bien que tu gel cuando vayas a poner el top coat no se escurra mucho el área de cutícula porque si no también se va a pigmentar así que lo que yo hago es primero poner el pigmento ya después de que sacudo muy bien le pongo esta capa de top coat finalizador la meto a curar la lámpara por 30 a 60 segundos y ahora sí con una toallita con algodón empiezo a limpiar todo el pigmento restante de esta manera no queda nada en área de cutícula gracias por acompañarme por estar aquí las quiero muchísimo y no se pierdan un siguiente vídeo no se te olvide suscribirte al canal y activar la campanita